Final Habrá señales en el sol, en la luna, y en las estrellas, y en la mía Los pueblos serán presas de la angustia del rugido del mar y la violencia de las uñas Los hombres desmayecerán de miedo ante la expectativa de lo que sobreverán Porque las potestades de los hijos se conmoverán Entonces, verán el Dios del hombre venir en un hombre Lleno de poder y gran majestad en su gloria, rodeando de todos sus ángeles Se sentará en su trono con el rey glorioso Delante de él, se reunirán todas las naciones Y como el pastor, separará las ovejas de los manchos cabellos Así también lo hará él Separará uno de otros, poniendo unos a la derecha y otros a la izquierda Entonces, el rey dirá a los que están a la derecha Bendecidos por mi padre Venga a tomar posesión del ritmo Que está preparada para ustedes desde el principio del mundo Y él les dirá, porque tuve hambre y ustedes me alimentaron Tuve sed y ustedes me dijeron de bebé Pasé como por un parasteo y ustedes me recibieron en su casa Anduve sin ropa y me vestieron Estuve enfermo y fueron a visitarme Estuve en la casa y me fueron a ver Entonces, los monos preguntarán Señor, cuando tenemos aliento y tenemos de comer ¿Se vieron todo y tenemos de ver? ¿O forasteo y te recibimos? ¿O sin ropa y te vestimos? ¿O en feo? ¿O en la cárcel? ¿Y te fuimos a ver? ¿El rey no es vulnerable? ¿Qué verdad les digo? Y cuando me hicieron con algunos de estos mis hermanos más pequeños Lo hicieron conmigo Y al mismo tiempo miraron a los que estaban de izquierda Malditos, adéjense de mí Vayan al fuego eterno que ha sido destinado para el diablo de sus demonios Porque tuve hambre y no me dieron de comer Porque tuve sed y no me dieron de beber Era forastero y no me recibieron en su casa No tenía ropa y no me vestieron Estuve enfermo y encarcelado y no me visitaron Aquellos de la izquierda preguntaban también Señor, cuando tenemos aliento, sediento, desnudo forastero Enfermo o encarcelado y no te ayudamos El rey les responderá En verdad les digo que siempre que no me hicieron Con algunos de estos hermanos míos pequeños Conmigo no lo hicieron Entonces, esto se llama el fuego eterno Y los huevos a la vida eterna ¡Vamos! 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 ¡� conocimiento, sin一直 de野 bugün ya no! ¡Vamos! Evangelio según San Mateo Capítulo 25 Versículos del 31 al 46 Versículos del 31